de la primera y en esta oportunidad tenemos que hablar de supermercados, ¿qué tal? Que aproximadamente hace tres meses está implementando diferentes cambios y transformaciones pensando en el beneficio de todos sus clientes. Voy a saludar a Andrés Zamora, vicepresidente de marketing de ¿qué tal? Para conversar de este tema. Buenos días Andrés, bienvenido. Buenos días, un placer estar acá con todo bien. Acerca de las transformaciones y cambios que está implementando ¿qué tal? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, el ¿qué tal? viene en los últimos meses con un gran cambio. Esto a raíz que hay nuevos dueños y ellos han querido después de muchos años darle una transformación total al supermercado. Hemos empezado a trabajar con data, tenemos un brazo aliado de business analytics el cual nos permite conocer mucho más al consumidor paseño, al consumidor boliviano per se. Estamos trabajando con aliados de este lado creativo, OJILBI que es nuestra agencia de cabecera y otros aliados de este lado de lo que es la comunicación 3D. Esto nos ha permitido en los últimos meses hacer un lanzamiento superinteresante de visión estratégica del nuevo ¿qué tal? en septiembre y también con mucho orgullo podemos mencionar que desde la anterior semana hemos hecho el relanzamiento de la marca, una marca mucho más actualizada, mucho más cercana y es parte de todo lo que estamos haciendo. Si hablamos de OJILBI, Bolivia, sabemos que es una agencia de publicidad que maneja entre sus marcas, las marcas más importantes de todo el país y entre ellos está ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la conformación de esta alianza estratégica con ellos? No, la verdad que ha sido bastante natural. Yo vengo trabajando en distintas etapas de mi vida y de mi carrera con Henry Medina, que es el director creativo de OJILBI y siempre hemos tenido una sinergia la cual nos permite desarrollar el tipo de comunicación del cual estamos orgullosos a mostrar hoy justamente en este canal. Y estamos viendo ya en imágenes de apoyo también el spot que ha tenido más de 80 mil vistas en tan solo 5 días. ¿Qué representa esto para ustedes? Es más, te cuento, justamente las vistas, el dato actualizado que me da la agencia y el reporting es que en 5 días, si sumamos la visualización de todas las plataformas, estamos ya cerca de las 300 mil vistas en 5 días. Esto es algo inaudito y muy grande para la comunicación en Bolivia. Así es. Las grandes piezas obviamente han sobrepasado el millón de vistas, pero en el lapso probablemente de un mes. Nosotros ya estamos llegando a las 300 y pico mil vistas en el lapso de 5 días. Y lo importante de esto es la repercusión mediática que ha tenido a nivel internacional y es por eso es que estamos acá para contarlo y nos sentimos muy orgullosos de eso. ¿En qué países ha tenido repercusión este spot? En menos de 24 horas y dentro de estos 5 días hemos tenido repercusión en lugares como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Colombia, México, Brasil, con comentarios súper positivos, súper positivos. Incluso hay un portal, todos especializados en comunicación, uno no puede llegar a estos portales y decir quiero que comuniques mi spot. Es de las pocas veces que un spot, una campaña publicitaria boliviana, es mencionada en tantos medios internacionales de publicidad. Y lo que me comentaba ayer Henry es que incluso no solamente han sido mencionadas dentro de la mejor campaña publicitaria de la semana en estos portales, dentro del top 3, top 5, sino que incluso ayer los que nos habían evaluado con un 9.5 sobre 10, si no me equivoco, habían evaluado también la campaña publicitaria de una empresa como Ikea, que es una empresa sueca, la campaña publicitaria de diciembre, de navidad, y nos habían calificado por encima de esa campaña que probablemente tenga millones de dólares en inversión a nivel global, digamos. Entonces, esto de este lado conceptual y comunicacional es un orgullo para los bolivianos. Y la historia, el storytelling que estamos contando, cuando los invito a ver la pieza, es realmente para sentirse orgulloso porque es una forma distinta de hacer comunicación. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren enviar a través de este spot que se ha viralizado a nivel internacional? Es justamente el cambio. Queremos mostrar que el que tal ha venido para cambiar, está acá con un nuevo cambio. Dentro del cambio no solamente es el spot y la comunicación. Acabamos de lanzar nuestra primera sala modelo, la 15 de cada coto. La hemos renovado, es probablemente, estoy seguro de eso, la sala más bonita y moderna que tiene el país en cuanto al supermercadismo. Y es el inicio de esta nueva etapa del que tal. Algo importante también del que tal son sus clientes, ¿verdad? Porque también los clientes sabemos que apoyan y con el consumo de los diferentes productos que ustedes ofrecen en los supermercados y en las sucursales que tienen a nivel nacional. Para ellos, ¿cómo se va a demostrar estos cambios? Bueno, estamos siempre pensando en clientes, más aún ahora que estamos trabajando con la data a la mano para conocer el tipo de perfil, quién nos compra, cuándo, dónde y a qué hora. Y justamente en diciembre vienen nuevas cosas. En un par de días lanzamos una campaña superinteresante, el cual le va a permitir al consumidor boliviano, en este caso al paseño, conseguir o optar en las sucursales del que tal, justamente por el tema de la Navidad. Unas esferas que hemos importado desde la China, que son esferas portarretrato, que lo que van a hacer es justamente el permitirte guardar momentos con tu familia, con tu pareja y demás. Y además, no puedo contarles, pero se viene también este fin de semana el lanzamiento de otra campaña promocional, la cual nos va a permitir premiar diariamente, van a saberlo recién desde mañana o el sábado, a un ganador por sucursal todos los días hasta el 31 de diciembre, si no me equivoco. Una promoción imperdible, ¿no? Grandes sorpresas entonces que se viene con qué tal para que usted como cliente también pueda estar atento. Redes sociales donde la gente pueda tener más información. Bueno, estamos en todas las redes sociales, el que tal está en Facebook muy activo, en Instagram, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn con nuestro perfil más corporativo, ahí se ponen todo el tema de lo que es el tema laboral y YouTube obviamente, ¿no? Muy bien, seguimos hablando entonces ya para finalizar de este spot, que ha tenido más de 300 mil visitas ya en tan solo cinco días. ¿Qué se espera? ¿Cómo va a culminar esta campaña? La campaña acaba de arrancar. Es una campaña que tiene muchas piezas, no solamente es el spot publicitario, contamos con una pieza de radio que muy pronto, si no, ya está al aire en las estaciones de radiodifusión, que es un poema, también es distinta. Es un poema dedicado al cambio, a la transformación, muy interesante, un concepto totalmente distinto de hacer una pieza, una cuña publicitaria, en este caso para radio, y estamos con un 360 muy interesante. Cabe recalcar también que el Ketal cuenta dentro de su portafolio con pantallas publicitarias de exteriores de Digital Out of Home muy interesantes, y justamente dentro de esta transformación acabamos de lanzar la pantalla digital externa más larga del país, la cual justamente la hemos colocado en la 15 de Calacoto. Es una pantalla que tiene alrededor de 205 metros cuadrados y que nos va a permitir a partir de ahora contar historias en 3D. Estamos trabajando para que muy pronto trabajemos las historias en versión tridimensional, como la gente está viendo actualmente justamente en YouTube y de otros países. Muy bien, muchísimas gracias Andrés por estar acá con nosotros en La Primera, conversando acerca de los cambios y transformaciones que ha implementado Ketal. Muchas gracias por venir. Amigos, de esta manera y con esta información, continuamos con más acá en La Primera.